Muy buenos días a todo el mundo gente, con vosotros está el Jukastar, estamos en el canal de Medusa Shop y hoy tenemos el review de las casuletas. Vamos a empezar. Bueno gente, ahora hoy tenemos un vídeo muy especial porque me habéis pedido hace muchísimo y la pregunta más típica que me pregunta la gente es ¿qué casuleta utilizar? Y en este vídeo voy a explicaros más o menos mi opinión sobre diferentes casuletas. Voy a utilizar nuestras casuletas porque tenemos... Buah, cómo baila la moto. Tenemos diferentes tipos de casuletas para diferentes tipos de gestores y en este vídeo os voy a intentar explicar qué casuleta viene mejor para algunos de los gestores. Vamos a empezar. A ver, voy a apartar un poco la cachimba para explicaros mejor esto. A ver, aquí pues básicamente tenemos cuatro casuletas. Cuatro casuletas que para mi gusto son los que utilizan más gente y vamos a explicar primero qué casuletas llevo aquí y qué casuletas voy a traer hoy. A ver, en primer lugar es una casuleta de elemento tierra que por cierto ya está disponible en el canal de Medusa Shop en la tienda así que ya podéis comprarla por si alguien la quiere. Y es una casuleta que la hemos diseñado para fumar o con papel albal o con call out. También podéis utilizar cualquier casuleta, da igual qué casuleta es, bueno, menos la silicona que ahora hablaremos con ella, de ella. Básicamente todas las casuletas y aunque sean de nuestra tienda o no, cualquier otra la podéis utilizar con casi cualquier gestor. Ahora mismo en el mercado hay muchísimos gestores, bueno, yo ahora he cogido los cuatro más famosos que hay, que es el gestor regulador de calor, luego el call out, luego el one smoke que ahora se pone muy de moda, eso de fumar con un carbón, que por cierto si queréis la review de este que se puede fumar con un carbón, la verdad es que no me acaba mucho, pero si queréis la review os la grabo. Y luego tenemos el muy famoso, ahora que lo utiliza muchísimo gente, es el probos. Entonces, si cogemos la elemento tierra, la elemento tierra se puede utilizar con cualquiera de los tres gestores de calor, ¿vale? Porque este, el regulador de calor, solo sirve para las casuletas que tienen el diámetro para que se adapte muy bien lo que es el gestor de calor. Si hablamos ahora del elemento tierra, lo podemos utilizar, está creada para utilizarlo con el call out. Se adapta perfectamente y se puede fumarla también perfectamente con el call out. También elemento tierra o cualquier otra casuleta tipo Harmony, la podéis fumar también con papel albal. Sirve perfectamente, tiene los bordes más anchos y se puede fumarla perfectamente con el papel albal, que aguanta muy bien la temperatura. Y esta casuleta es funnel. Luego, si por ejemplo cogemos la casuleta que es elemento fuego nuestra, que es como una maceta así, de diseño muy peculiar, por así decirlo, también está creada para fumarlo con, básicamente esta de aquí, está creada para fumarlo solo con el call out. También hay gente que lo fuma con el papel albal, pero si vosotros fumáis en papel albal, yo os aconsejo mucho fumar en casuletas tipo así, tipo elemento tierra nuestra, que tienen los bordes más anchos, entonces aguanta más la temperatura y va mejor. Esta con el call out. Luego, si por ejemplo cogemos el elemento viento nuestro, hay muchísimas casuletas tipo estas, como por ejemplo de Ispacachimba, HK Black se llama o algo eso también. Esta está creada para fumarlo perfectamente con el regulador de calor, porque se adapta perfectamente, encaja perfectamente también aquí y entonces vosotros cuando fumáis con el gestor de calor, se fuma perfecto. También esta casuleta se fuma perfecto con el Pro-Boost, esta casuleta se adapta perfectamente al Pro-Boost, vosotros lo que hacéis es ponéis el papel de plata como si preparáis en el regulador y en vez de regulador ponéis encima el Pro-Boost. Tiene como veis el diámetro perfecto, el Pro-Boost ahí adapta también perfectamente y se puede fumarla también muy muy bien con el Pro-Boost. Luego hay también casuletas tipo silicona. El error más común que hace la gente que me manda fotos, vídeos, etcétera, etcétera y lo he visto por ahí, que fuman silicona en papel albal. Silicona, lo que pasa con silicona, cuando vosotros queréis utilizar la casuleta de silicona, no se puede fumarla con papel albal, de ninguna forma, porque si lo cerramos con papel albal y le metemos el carbón, se va a quemar la casuleta. Las casuletas de silicona solo se pueden utilizar con el call-out. Pro-Boost tampoco, solo con el call-out, gente. Es error más común porque dicen, ponen el tabaco aquí, ponen papel albal, ponen carbón, y dicen, no, hostia, es que me sabe mal la casuleta. Es que lo fumáis con papel albal. Las casuletas de silicona sirven solo para fumarlo con el call-out. Es el error más común que hace la gente cuando lo prepara con algún otro tipo de gestor o con papel albal. No se puede fumar. Entonces, a silicona le ponemos el call-out y si queréis fumar en el call-out, pues las casuletas de silicona sirven perfectamente. Luego, si tenemos esas tres casuletas, para el elemento viento, yo, mi consejo es adaptarle o el Pro-Boost, que se adapte perfectamente, o si tenéis el gestor de calor. El más típico, bueno, casi más barato de todos los gestores es el gestor de calor normal, el regulador normal. Entonces, si vosotros queréis empezar en este mundo, yo os aconsejo que compráis un gestor de calor, elemento viento, y se adapte perfectamente y vais a poder fumar muy, muy bien. Luego también, si tenéis el regulador de calor y queréis probar algo nuevo y tenéis casuletas tipo esta, nuestro elemento viento, o alguna otra así parecida también, una funnel, pues mi consejo es que compráis el Pro-Boost. El Pro-Boost también es diferente al gestor de calor. También tengo review del Pro-Boost, por si queréis ver, aquí os dejo el enlace, ahí abajo en los comentarios, podéis verlo y ver cómo funciona y se fuma perfecto. Entonces, si cogemos la casuleta como elemento viento, el regulador de calor o el Pro-Boost. No pongáis call-out encima este, que luego me dice gente, es que no se fuma bien, lo utilizáis mal, ¿vale? Entonces, con elemento viento, o esto, o esto. Luego también hay One Smoke. One Smoke también se puede adaptarlo perfectamente a casi cualquier casuleta. Como veis, se adapta perfectamente a elemento viento. Aquí también se adapta y también aquí se adapta. El One Smoke lo han hecho para que se adapte en todas las casuletas. Eso sí, se fuma también en todas las casuletas, pero como ya he dicho antes, no me acaba mucho, pero si queréis review, pues si veo muchos likes y muchos comentarios, pues grabaremos la review. Luego, si cogemos nuestro elemento fuego, una casuleta así, con los agujeros, tira tradicional, yo os aconsejo que lo fumáis o con el call-out, que es lo mejor. El call-out es para las casuletas tipo así, es lo mejor, porque no ponéis papel al bal, no se quema tan rápido, es mucho más cómodo regular la temperatura y esta casuleta, si la elegimos, lo mejor, lo mejor es fumarlo con el call-out. ¿Vale? Y lo siguiente, elemento tierra, hay muchísimas también casuletas así. En estas casuletas, mi consejo es, por una parte, si tenéis el call-out y queréis fumarlo en el call-out, pues ponéis el call-out y ya está, y lo fumáis en el call-out y os olvidáis de todo. Si queréis algo nuevo, queréis fumar con el papel al bal, pues podéis fumarlo también con el papel al bal. La única diferencia es que, si la casuleta vuestra tiene los bordes más como anchos, para mi gusto, se fuma muy bien, casi con todos los reguladores. Me refiero que lo ponéis, podéis fumarlo con papel al bal, cuatro carbones para calentar y luego tres, perfectamente. Luego podéis poner el call-out o también podéis poner el probost. Sí que es verdad que con el probost esas casuletas no se fuman tan bien como, por ejemplo, el elemento viento. Eso sí que es verdad. No da tanto rendimiento, pero también se fuma bien, más o menos. Entonces, mi consejo para elemento tierra y casuletas tipo así, un call-out o papel al bal. También existen muchísimas casuletas más en el mercado. Nosotros aquí hemos sacado las tres casuletas más populares para toda la gente y vosotros si tenéis cualquier, alguna otra casuleta, podéis también utilizarla, si son más o menos parecidas, también lo podéis utilizar con cualquier gestor y con papel al bal. Eso sí, los errores más comunes que hace la gente es fuman la silicona en papel al bal, eso nunca, solo con el call-out y luego las otras casuletas también las podéis fumar como vosotros queréis. También el error más común que hace la gente es que cogen, por ejemplo, a estas casuletas de aquí y dicen, hostia, es que con el call-out sabe mal, entonces le voy a poner papel al bal para que como protege mi tabaco y entonces no se va a quemar. No, esto no lo tenéis que hacer. El call-out no sirve para fumarlo con papel al bal. Si ponéis aquí papel al bal encima de esto, no se va a fumar bien. Entonces, si vosotros queréis poner papel al bal y queréis fumar con algún gestor de calor, entonces yo os aconsejo el provost. Que esto ponéis el papel al bal, esto encima, los carbones y ya está. Estos son mis consejos los que he dado. Os pueden gustar o vosotros decís, hostia, es que yo fumo de otra forma y me gusta muchísimo, pero son mis consejos los que yo recomiendo fumar de esta forma porque así yo creo que vais a poder sacar más rendimiento a vuestra cachimba. Vamos a fumar esto también, que es también como otra preparación que ya también tenéis el vídeo. También aparte de eso, da igual en verdad qué casoleta, qué gestor utilizáis porque si os sale bien la cachimba y ya tenéis la mano que aunque pongáis el tabaco ahí mal puesto en vuestra casoleta, lo cerráis con papel al bal y hacéis agujeros, no sé, boleo ahí, ponéis el carbón y se fuma bien, pues así sois. Sois Ronaldo de las cachimbas, ¿vale? Entonces, así es. El mundo de las cachimbas es bastante difícil pero también ahora hay muchísimos gestores, muchísimos accesorios que os ayudan a regular más la temperatura y que la cachimba sepa mejor. Bueno, gente, yo creo que os he ayudado un poco en la elección porque es que me escriben muchísima gente para Elemento Tierra qué gestor es mejor, cómo fumarlo mejor. pues aquí más o menos tenéis la opinión con qué casoleta qué gestor utilizarlo. Lo más importante, gente, en serio, porque es que ni os imagináis cuánto me llegan mensajes compro la casoleta de silicona y le pongo papel al bal y es que está quemada por aquí. Es que no podéis utilizarla con papel al bal solo con el call-out, las casoletas de silicona. Bueno, gente, con eso ya terminamos nuestro review. Espero que os he ayudado un poco en la elección de vuestro gestor y vuestra casoleta y cómo fumar mejor. Y bueno, gente, con eso terminamos. Espero que suscribáis todos al canal que vienen sorteos muy fuertes y ya lo veréis. Y con eso terminamos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós y buenos humos a todos. Nos vemos.